Se ha liberado de una prisión en California uno de los principales socios de Joaquín el Chapo Guzmán, conocido como el Güero Palma. Mientras tanto, también salió a relucir que el prófugo narcotraficante Rafael Caro Quintero, quien fuera jefe del Chapo, está implicado en el escándalo de los llamados papeles de Panamá. Jessica Cermeño nos explica este vínculo. El principal socio de Joaquín el Chapo Guzmán durante la década de los 90 será liberado el próximo 11 de junio por buen comportamiento. Se trata de Héctor Luis Palma Salazar, mejor conocido como el Güero Palma, quien comenzó su carrera delictiva robando coches y se convirtió en uno de los principales operadores del cártel de Sinaloa. El Güero Palma fue detenido en 1995 después de que una avioneta en la que viajaba se estrellara en Jalisco, en el occidente de México. Fue extraditado a Estados Unidos en 2007, pero saldrá de la cárcel de Atwater, California, donde está recluido siete años antes de que cumpla una sentencia de 16 años por buen comportamiento, según agentes federales estadounidenses. La fama del Güero y del Chapo era que eran terribles matones y sicarios. Para este experto en narcotráfico, la libertad anticipada del Güero Palma es una buena noticia para Joaquín Guzmán Loera. Porque iba a ir a Estados Unidos y va a encontrar un poco la mesa puesta para poder negociar su entrega, y va a cambio de información, a cambio de entrega de dinero. Pero no solo de este antiguo socio del Chapo, Guzmán, hay novedades. Entre las revelaciones de Panamá también salió a la luz el nombre de Rafael Caro Quintero, precisamente el jefe del Chapo y el Güero Palma en los 80. La empresa Mossack Fonseca creó dos empresas para este narcotraficante sinaloense. Él fue detenido en 1985 en Costa Rica. Antes de su detención en Panamá, con el despacho Mossack Fonseca, abrió dos compañías. Una incluso era financiera, una empresa de las cuales es Monte Carlo, y la otra financiera Monte Carlo. Rafael Caro Quintero está prófugo desde 2013. Según uno de los correos filtrados, los dueños del despacho Mossack Fonseca no querían tener problemas con Caro Quintero, y consideraban al narcotraficante colombiano Pablo Escobar un niño de pecho en su comparación. Por otro lado, los periodistas involucrados en la investigación mundial, siguen buscando a los prestanombres de Joaquín el Chapo Guzmán en la información que tienen en sus manos. En la Ciudad de México, Jessica Cermeño, Univisión.